Esta canción está dedicada para la niña más linda Canal oficial, reggaetón, DJs, producer y realistas Una producción de DJ Eric En el estrés romántico Estudios Chocos Ley Colectivo Cumbieros Style DJ Eric Luna Esta producción está dedicada para la niña que más sabe Estamos diferentes caminos Son cosas del destino No soy adivino, mi amor Tenguera sangre y yo vino Teníamos con pastiles Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos Quiero ver más callar Y frente a la realidad Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuimos la primera vista Y ahora te pasas, no sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuimos la primera vista Y ahora te pasas, no sé con quién Dime si te tratas bien Al principio Todo fue tan bonito Recuerdo el primer besito Y aunque te necesito Tú te has escrito Hoy que sé cómo eres Jura que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solita Y me llame y no te Dime qué vas a hacer ¿A qué brazos vas a correr? Si era yo el que abrigaba O el frío en tu piel Si era yo el que te besaba Esos labios jugosos Con sabor a miel Todavía tengo preguntas Y no tengo respuestas De ninguna de ellas Anoche se fugó una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Y como no soy egoista Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuimos la primera vista Y ahora te pasas, no sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoista Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuimos la primera vista Y ahora te pasas, no sé con quién Dime si te tratas bien No sé si tienes ya alguien Que te trate bien Te saques sonrisas y te lo hagas bien Tus momentos débiles Ya tú te haces un enano Porque tú no eres cualquiera Ay mera, yo sé que chocamos y quisiera Que nunca hubiese en pelea Siempre discutimos Partimos camino Irán y texteja Mera, yo sé que chocamos y quisiera Que nunca hubiese en pelea Siempre discutimos Partimos camino Irán y texteja Tenemos diferentes caminos Son cosas del destino No soy adivino Mi hombre que era sangre y yo vino Queremos compartirle Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos Puedo ver más allá Enfrente a la realidad Ya fue la que estuvo Y como no soy egoista Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Quitamos la primera vista Cada vez pasas No sé con quién Dimas ¡Gracias! ¡Gracias!